son fundamentales. Después el espacio, que nos hemos decidido mucho ayer, estoy de acuerdo. Cuando tú intervienes sobre la formalización de un hábitat básico, como en muchos casos, ya tienes una estructura informal, una elección informal del lugar que te condiciona. Si es un terraplén, si tiene posibles movimientos de tierra, si no tiene agua, si está en la cumbre de un monte o si está en la parte más afectada por los vientos o por los acontecimientos medioambientales, están ya. No puedes cambiarlo. No se ha pensado esto. Realmente, claro. ¿Y cómo se piensa en las implantaciones informales? Pues tal vez sea una labor pendiente de todos. No dudo, no creo que haya que hacer un plan facial, nada por el planteamiento como se hacía antes. Sorprendentemente, en las construcciones tradicionales, no se hacía en cualquier parte. Construir su casa con el esfuerzo que costaba hacer una casa en un sitio donde había crecidas, donde había desprendimientos. Hacía un análisis previo, había otros tiempos. Ahora, es un punto de referencia. Está claro que la calidad que un lugar puede dar de su elección puede aportar muchos matices, muchas mejoras a un hábitat muy básico. Incluso a esta casa de 7 metros cuadrados, pues evidentemente esos paisajes, pues es un punto de partida. Y esto, sorprendentemente, es una elección que no se hacía. También es cierto que las condiciones informales están movidas por muchas cuestiones muy complejas en general. Me ha llegado comentábamos en una conferencia, pero es que la vi. ... Lo que he conocido es que el arquitecto representó, a diferencia de Henry, no estoy en cuanto a la arquitecto representó la torreza. Es cierto que evidentemente es un uso de la estética de la historia, que está muy de moda. Pero el problema es que le dio el premio. La culpa es el clavo del león de Venecia. Bueno, podemos entrar en dos grupos de requerimientos en cuanto a la vitalidad, y en cuanto a la vitalidad, o no deberíamos modificarlo. Y que, claro, los temas de inundaciones, los problemas que tenía... ...de mi punto de vista, para mi caso, me voy a ir más lejos. Guatemala carecía la normativa, excepto una, la de la asistencia, el mismo resistente. Bueno, mientras que aquí, bueno, no es un problema grave. Igual sucede con los temas ambientales, como os decía. Los socioculturales, los costumbres de la tecnología popular, ya los he comentado suficientemente, y, en cualquier caso, nuestra tecnología debe ser sostenible en un sample que quiere decir, ¿no?, a largo plazo. Entonces, no cometamos los mismos errores, lógicamente, donde intervengamos o donde se potreveramos que hay. Presentaciones básicas. Esto también es otra, que también es habitual. Y también, volvamos atrás al tema de Guatemala, que ahí me sirvió, al menos personalmente, como un aprendizaje importante. Y aquí se consideran, evidentemente, mínimas, por muchos códigos y por muchas exigencias europeas, no son las que deberíamos implantar en cualquier zona. Y otras, sí. El otro día de ayer ponía, se han dado una fotografía de tres antenas de televisión digital en la Torre Pitar. No tienen agua, pero tienen televisión digital. Es una prestación básica. Para mí, no. Para ellos. ¿Por qué insistir en lo que nuestros valores son los mejores? Entonces, yo no me parece interesante televisión digital, pero ¿por qué estoy yo seguro de que lo mire es cierto? Si todo el mundo coloca televisiones digitales y sistemas de acondicionado como locos, ¿por qué tenemos que decirles que no? A lo mejor tienen razón. Por lo menos plantearse. En la edad acondicionada es muy discutible. Pero la televisión de las antenas tiene narices. O sea, a lo mejor es su forma de vida. Yo no puedo imponerles mi forma de vida. Que yo en mis valores nunca pongo ni una antena, pues no, vale, ¿y qué? Y pongo un ejemplo que es a lo mejor, pues, un poco escéptico, pero es todo. Es todas las formas que muchas veces con intervieles no es capaz de asumir. Tú crees que lo que estás haciendo es lo correcto, lo mejor. Y, bueno, es muy discutible. El análisis generalmente de las viviendas del lugar nos da unos parámetros de hábitat básico. Dice, bueno, ¿qué prestaciones? A estos requerimientos que tengo medioambientales y socioculturales, ¿qué prestaciones tengo que responder con esta construcción, con este soporte? ¿Qué tengo que cubrir? Bueno, pues el análisis de estas cuestiones dan unos valores, unos parámetros para empezar. A lo mejor no son totalmente acertadas. Seguramente no encontraremos la antena de digital. Bueno, porque no la han dejado. Pero si las payosas se dicen habitadas, seguro que tenían una antena puesta. No tengo dudas en los aspectos. Y con esto podemos enunciar un poco las soluciones que tenemos que cubrir. Que es un tema fundamental. Porque muchas veces cubrimos necesidades o prestaciones que nadie nos está pidiendo. Y que no son entendidas. Esto cubre en unas viviendas, por ejemplo, La gente lo que hizo fue, aquellas cosas que habían blancas y que se echaban agua, pues o se vendían o se utilizaban para lavar frutas. Eran unos inodores. Hay otros planteamientos. Hay que pensarse las cosas. A lo mejor no se puede pasar de una letrina seca a una letrina, o hacer sus necesidades en el campo directamente. Ah, un inodoro con agua. Es un proceso de aprendizaje también. Hay que hacerlo poco a poco. Bueno, son soluciones, evidentemente, que deben ser también flexibles. Es un aspecto también importante para permitir los cambios. Y en eso también hay ciertos problemas. La foto se me la he puesto. Es habitual, y está la solución, si habéis visto, había un informe de Cuadres hace unos años sobre Previa, que es una urbanización que hicieron en Lima hace unos cuantos años, un concurso internacional, muy sofisticado. Y que, bueno, se puede ver la evolución de distintos planteamientos. Arquitectos muy famosos hicieron distintas propuestas. Cuando ves las fotos, en el cuadro desaparecía la foto original, blanco y negro, los proyectos más o menos, y lo que habían hecho, cómo se había ido cambiando. Claro, todos habían hecho el proceso que ayer comentaba Henry o Luis Laje, que era el de, primero, crecer horizontalmente, ocupar todas las trajas, y después crecer verticalmente, que es lo que faltaba todavía en la punta, todavía llegado al segundo nivel, que es crecer verticalmente. Bueno, la solución debe de plantear una respuesta técnica a esto. Pero también tiene unos riesgos. Al fin y al cabo, lo que pasó en Haití es fruto de este tipo de crecimiento. O sea, tiene unos riesgos gravísimos. O sea, es una necesidad, ¿vale? Y cuando vamos mejorando económicamente, vamos creciendo económicamente, y vamos incrementando estas soluciones. Bueno, ponemos una planta más, hace otra planta más, y aquello no se cae, hasta la catástrofe. Y claro, el nivel de seguridad que existía, ¿cuál es? Por debajo de eso. Se nos cae. Entonces, cuidado con estas cuestiones, porque son complejas. En sí misma es una trampa. Es bueno dar un lado de flexibilidad y de posibilidad de crecimiento, como algunos ejemplos que hubo en Chile, les voy a hacer una foto por una después, y a su vez tiene unos riesgos. O sea, debería estar limitado ese tipo de planteamiento. La flexibilidad dentro de unas cuestiones. También esto de Previa, de Lima, que eran casas de 70 o 30 o 90 metros cuadrados, acabaron siendo casas de 400 metros cuadrados. Hace falta una casa de 400 metros cuadrados. Claro. Bueno, otros aspectos que parecían importantes eran la singularidad. Desde el comienzo, la gente pintó las cavernas. Evidentemente no porque fuese una necesidad básica. Desde un punto de vista de un análisis meramente instrumental, bueno, pintar las cavernas no. No era... Pero, sin embargo, el ser humano lo ha hecho. Siempre ha buscado un punto de identificación, de calidad espacial, de percepción del espacio. Yo creo que con esto los arquitectos debemos aportar muchos resultados. Y soluciones como esta, que evidentemente son estandarizadas y que aportan una solución meramente instrumental, en algunos casos industrializadas, pero vamos a hablar del proceso industrializado, industrialización, bueno, tienen ventajas instantáneas y simultáneas, pero yo creo que tienen problemas con la comunidad, con la creación de la identidad de la comunidad. Tampoco despreciamos. Hoy en día, precisamente, la industria es más sofisticada, pero también el proyecto, la forma de plantear las cosas, da que soluciones de soporte semejantes a estas den otro tipo de planteamientos. Que la vivienda sea reconocible, que tú seas capaz de encontrar tu casa. Que sea tu casa, y no la decimoterocea del bloque de Aquila 414. Estas cuestiones a todo el mundo le influyen. Entonces, yo creo que son los aspectos que deberían interese más o menos en el mundo. ¿Qué es la seguridad o la seguridad? Seguridad es un tema también que olvidamos con frecuencia. Me comentaba una compañera que había estado en Guatemala que una de las mayores demandas era la seguridad. En el mundo, la seguridad es importante, pero no es lo primero. Fijaos que ayer, también en la encuesta de la Torre David, volvió a aparecer la seguridad. Es una obsesión la seguridad. Los proyectos de edificios tienen que ser seguros desde todos los puntos de vista. No solamente, evidentemente, el constructivo y el estructural, sino también el garantizar un espacio que es tuyo. Unos límites definidos. Bueno, saludabilidad, cremente del tema, protección medioambiental, básica, confortabilidad, crea sistema de... ¿Cuál es la confortabilidad? Racionalidad constructiva, eso es fundamental. Yo estoy en contra de los procesos tecnológicos industrializados, avanzados, pero que no se deben de exportar. La tecnología debe estar de acuerdo con el sitio. Y los sistemas industriales deben ser suficientemente integrados. Es cierto que generan trabajo, que empiezan a crecer tejido, un poco de tejido, pero también es cierto que generan problemas de posibles dependientes. Yo creo que el problema del cemento, por ejemplo, es uno de los problemas más graves que existen. La mayoría de estas edificaciones, por ejemplo, estas están generadas con cemento una vez más y con soluciones de chapa en muchos casos, en ningún caso fabricada en el país. Entonces, habrá otras soluciones, que no son tan buenas. Bueno, ¿cuál es la buena? Y después intervenciones, que a veces son tan tibiales como esta, pero que identifican el lugar, permiten a la gente tener un espacio, un sitio, una referencia. Me parece que es fundamental. Y este tipo de construcciones, por supuesto, por todo el mérito del mundo, resuelven un problema, sin más. Hay que hacer un poco como el de Altamira. Autoconstrucción y desciclaje. Bueno, este es un problema complicado, creo que nada más que hubiese la competencia de Marinalera, y es un tema complicado. Esto es lo que ocurría en Chile. Bueno, pues estas construcciones, hechas por un arquitecto, un proyecto, una de muchas cosas más, se fue creciendo, se fue ocupando. Por supuesto, las zonas internas se fueron ocupando, como no podía ser de otra manera, como ocurre por otra parte, cualquier edificio de viviendas de la colonia. Todas las trazas son ocupadas de forma sistemática. Porque esto, no sé cuánto espacio es el límite, si ponen esta braza de 500 metros cuadrados, la gente sigue ocupando 500 metros cuadrados. Es ilimitado la ansiedad por el espacio. La autoconstrucción tiene muchos beneficios. Bueno, hay todos unos ejemplos, pero el pie es sus peligros. Y tampoco es exportar. Ayer comentaba, Luis Laje, el tema de las garantías legales. ¿Cómo, claro, cómo consigues que tu parcela se tu parcela cuando no hay parcelario? Cuando no hay parcelario o cuando no existes. En la República Dominicana, el 84% de la gente no está empadronada. No existe. ¿Cómo vas a ser propietario de algo si no existes? No te digo en el francés. Claro, es terrible. Pero claro, tiene sus partes también. Cuando conseguimos en el primer mundo que todo el mundo esté por supuesto empadronado, DNI, no sé cuántas cosas más, tu foto tiene, tu vida dactilar incluso, no puedes autoconstruir. Porque los principios de seguridad y los aspectos de seguridad te exigen un proyecto, no sé qué, no sé cuándo, los permisos, normal. Todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes. todo proceso de avance en unos aspectos tiene pérdidas en las otras. La autoconstrucción del primer mundo con proyectos. Porque aquí no se puede legalizar una otra. Hay que legalizar la obra después. Lo que comentábamos antes, los costes del primer mundo, la mayoría de los costes son licencias, permisos, proyectos, no sé cuántas cosas más. Pero ¿por qué? de exigencia, de seguridad, de calidad, no sé cuántos de controles, de formalizaciones. Que en otros países, sin embargo, añoran. ¿Dónde está la solución? Pues evidentemente en traspasos o en soluciones intermedias o en adaptaciones intermedias. La autoconstrucción pues es una solución evidentemente en muchas zonas y para muchas cosas. Pero también debe ser guiada en mi opinión. Para evitar situaciones como las que comentábamos de ahí. es el expediente pues mueren millones de personas. Esto es lo que no puede ser. Cuando hay arquitectos o técnicos o gente cualificada a palabras. Este es tal vez el problema. No estoy diciendo que no se puede hacer autoconstrucción. En algunos sitios no se puede hacer autoconstrucción. Pero en otros se podría hacer guiada. Y esto es tal vez lo que nos falta. También es cierto que es difícil. Generalmente algunos sectores hemos dicho que una aldea construye rehabilita su casa con aluminio fundamentalmente fibrocemento y bloques de hormigón. Ese es el criterio. Bajo ningún concepto intenta valorar lo que tiene porque le parece que esos valores han quedado caluros. ¿Por qué? Bueno, porque es una sociedad que vende lo que vende. Otro problema también a tener en cuenta. Y reciclar. Pero cuidado en el tema de reciclar que es un tema importantísimo para los soportes. Reciclar si tienes algo que reciclar. Hay mucho que reciclar en el primer mundo. Por ejemplo, poco que reciclar en otros países. Había el caso de Uganda cuando repartieron un caso de emergencia repartieron barras de aluminio y plásticos para generar pequeñas tiendas improvisadas. Ni siquiera eran tiendas. Solo había plásticos y barras de aluminio. Las barras de aluminio vendidas automáticamente era un valor. y buscaban ramas de maría. Entonces, hay que tener cuidado con valorar todos estos aspectos. Ahora utilizan algunos sitios de Cicero Bago construyendo sol de Jartón las barras. Bueno, en cualquier caso hay que utilizar también plantamientos que tengan en cuenta la forma. A veces construir con cuatro esquinas sobre todo no lo habéis planteado su solución como lógica más compleja técnicamente. ¿Es necesario? Depende. Es más fácil construir como siempre se hizo además de forma circular mucho más más rápido más funcional. Sin embargo ninguna intervención como en el dormir no es que la cama no se adapte circular. Bueno, es que no estamos hablando de eso seguramente. Y porque además se puede hacer un principio básico de estas soluciones. Entonces, cuestiones como esta debería de pensarse al menos sobre algunos casos. Por supuesto de una forma genérica estudiarlo. La solución para mí es mejorar las soluciones técnicas populares. La construcción tradicional de cualquier sitio es mejorable con esos conocimientos. Pues apostemos por eso. Apostemos por mejorar la vivienda en la torre de David no por desalojarla y convertirla en fronterías para no sé cuántas cosas más o en un espectáculo público y publicista de todo el mundo. es ese tipo de intervenciones las intervenciones que estaban haciendo en Caracas. De intervenciones que se valoraban se ponían en valor las soluciones informales que se habían ido construyendo que por supuesto acabaron con el arquitecto G. Esto es un criterio mucho más sensato pero igual con las tecnologías es el mismo criterio si no se diferencia en nada. Bueno, unos ejemplos que os ponía el otro día unos elementos bueno, el libro de manualística que tiene interés en ver soluciones singulares pues el libro que había hecho hace tiempo que miran salas y otros arquitectos sobre manualística pues da unos ejemplos más o menos sensatos de cómo se pueden solucionar unos temas que se han anunciado y a los cuales existen. Y después algunas propuestas que son fotografías o soluciones constantemente porque desde mi punto de vista son seleccionadas evidentemente porque valoran unos aspectos que yo vuelvo a insistir que me parece como arquitecto fundamental que aparte de contener aparte de delimitar unos espacios o generar unos espacios de encuentro hay una calidad arquitectónica y espacial que no se debe olvidar y que es gratis por otra parte o sea es que no cuesta nada poner las cosas de una forma interminada y una composición interminada es gratuito pero sin embargo y sorprendentemente la gente no puede criticar al principio o no lo puede criticar la autoconstrucción ayuda mucho en ese aspecto que la gente considera propio suyo han participado en ello genera una relación yo creo que de identidad fundamental bueno algunas soluciones pues varios pintas las intentan exponer con un poco la imaginación de la gente que también es sorprendente pero solucionando problemas hay inundaciones y lógicamente colocan unos elementos pilotes clavados en el suelo para poder solucionar los problemas o ideas como esta ¿no? porque bueno el suelo está terminado son viviendas con la tradición del lugar en este caso pues sacos y tierra no tiene más es una solución muy tonta que cualquier persona puede hacer porque el tapiar por ejemplo la técnica de tapiar supone una técnica de levantado de peso es importante y esta pues bueno son arenas que vas echando en el propio saco el saco lo vas colocando en el sitio no es que suba el saco cargado y tiene unas conexiones de arambles de púa y bueno con eso van creando espacios que se van acumulando unos con otros con sistemas bastante tontos si se te cae pues tampoco pasa nada porque estás allí no es un elemento complejo en el punto de vista su solución no es más sencilla y sin embargo en el punto de vista espacial la calidad pues es suficiente cumple todos los requisitos claro y tiene una ventaja también a mí esa solución me parece maravillosa la página web de la solución de este arquitecto es que no tienen los riesgos de la ampliación en altura desde el punto de vista técnico genera los riesgos importantísimos puedes crecer horizontalmente tienes menos arriesgado bueno igual sucede con sistemas de piedra pues que además sorprendentemente repiten las formas incluso con elementos vegetales o sea es una forma que tiene ciertas ventajas la cubierta después es uno de los problemas más complejos de corpistas e intervenciones hay tierra reforzada como queráis llamarlo de sacos y esta es un tema complejo generalmente puesto que asume grandes luces tiene ese impermeable o fundamentalmente impermeable la tienes por encima y te puede estar encima entonces esto es lo que sea más complejo aquí hay soluciones variopintas donde siempre se ha buscado una solución esforzada desde el punto de vista técnico yo creo que a veces soluciones más sencillas técnicas olvidadas en algunos casos pues la bóveda catalana con yeso cuando no se usa ahora entonces como no se usa no existe como ya no se explica en su escuela arquitectura no existe en muchos casos puede dar soluciones o soluciones de maderos y tablas que evidentemente no tiene una clase existente o reconocida ni siquiera sabe que existe pero que lógicamente bueno da una solución y que se deforman bueno duran 50 100 suficiente es una cubierta mandala es una forma de colocar que podía ser casi la nueva es conceptualmente muy compleja desde el punto de vista de racionalizarla pero que da una respuesta perfecta y maravillosa con una solución muy sencilla muchas veces que son construcciones tradicionales que hemos olvidado claro si tú entras en una vivienda masá y yo recuerdo la prioridad que entra en una de ellas te da un poco de bueno no estás acostumbrado a muchas cuestiones y hay que superarlas pero da una respuesta ¿cómo se puede mejorar eso? bueno lógicamente es un poco la propuesta que habría que pensar ¿cómo con las técnicas o las tecnologías que conocemos con el nivel tecnológico que tenemos que supone que bastante elevado podemos solucionar algunos problemas que pueden tener estos planteamientos en este caso concreto esta respuesta es decir el sistema de conexiones será complejo y lo que hicieron es una cubierta una estructura mandala tradicional pero las conexiones que son un tema complicado las ha resuelto en este caso con tortillería más avanzada bueno puede ser una respuesta puede ser ¿no? este tipo de planteamientos es un poco lo que intentamos transmitiros en esas cuestiones y yo por mí ya acabé y dentro a la palo bueno gracias después de todo esto que nos ha preguntado Antonio San Arbio no sé si hay que nos quiera hacer alguna pregunta en el comentario obviamente el enfoque que vamos a dar a largo de hecho como diyor una exposición muy amplia, tocando muchos temas y el enfoque que vamos a dar de cada uno de los temas en los que trabajemos será muy distinto pues quizás los que estemos trabajando en el tema de la corporalutofía y aquí Marta nos podrá dar muchas pistas pues estaremos más preocupados sobre algunos temas como el abastecimiento que sus cuestiones se buscan cuestiones sanitarias y demás pues se me ocurre que incluso la seguridad en el edificio en el que tú estás entrando a la fuerza y te aseguras que todo no tiene más fuerza que tú esas cuestiones prácticas y quizás en la casa posvernácula sobre también qué lugar esa vivienda pues como va creciendo, de la que Antonio nos ha contado algo y en Marina Leda pues todo el tema de autoconfacción las caras más sumadas en unas cuestiones en otras, no sé si queréis más aquí va a añadir alguna cosa una pregunta al respecto de que la de la determinación del lugar en esta herramienta que aprendimos a ver un poco cuál es el lugar y luego ponernos brazos si había algún caso sin dicamos en esto si hay alguien que estáando en el pequeño sin embargo sí Gracias. 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 ¿Por qué esto no se recupera? Pero no se recupera no por los arquitectos, que siempre hacen los culpables y como los que somos capaces de controlar la sociedad. Es la sociedad la capitalismo, este ancestro. No era saber dónde situarse. Una casa tradicional gallega, sorprendentemente, tiene una pala al sur, casi siempre. ¿Por qué? Claro, porque lógicamente se protegía de las orientaciones, era un sitio protegido a la sombra en el verano, limpiendo la pala se cae y levantaba. Ahora nos sorprenden estas cosas. Alguien hace publicaciones con ideas geniales. Incluso había alguno que las patente. O sea, que ya es el último. La patente desde el punto de vista tecnológico es cómo restringir el acceso al conocimiento a la tecnología, cómo conseguir dinero. Entonces, estas cosas que, sin embargo, eran de toda la tradición, ¿por qué se han perdido? No las han perdido la sociedad. ¿Cómo no somos capaces de convencer a un paisano? Lo digo especialmente porque ahora lo estoy sufriendo. De que una ventana de madera, que la ha aguantado 80 años, seguro que es mejor que una de aluminio que ninguna tiene más de 30 años. ¿Cuántos? Pero no hay manera de convencer. Entonces, esas son las pérdidas de la sociedad, no de los arquitectos. Los arquitectos son un centro más. Entonces, antes sabían elegir un sitio, pero los arquitectos están colocados en sitios lógicos, no son fruto de la casualidad. Yo iba a explicar eso en la sección del baile. Oíme, por favor. No. En medio segundo. Hablando de la casa posvernácula. Claro, ¿cómo se sigo ahora? Por favor, la sección del baile. Desde el río hasta el monte. En el mundo tradicional, la sabiduría popular decía que aquí tenían que estar los prados, eran estas zonas ricas en agua, terras profundas que se destinaban para agricultura, para horta, para hogando, que cuando había una chea, esto se enchía y no pasaba nada. Y más, el terreno se enriquecía. Las casas estaban a media ladera, próximas aquí y próximas al monte, estaba arriba, donde nos surtíamos de madeira para hacer sillas, para hacer churrasco y esas cosas. Y cuando esto todo se desordena, las casas se colocan aquí. Cuando esto se enche, tenemos que llamar 069 o 091 o no sé qué, porque nos venían a rescatar. Y cuando nos metemos a vivir ahí no medio, esto se incendie, y tenemos que llamar o 069 que nos venían a rescatar. Y al final, las vacas no pasen aquí, sino que pasen no Carrefour, ¿no? Que de dónde sacamos? O leite y la carne. Bueno, un desorden. ¿Por qué? ¿Por qué se falla esto? Porque, básicamente, porque tenemos una tecnología que nos permite construir en un lameiro, nos permite llevar un excavador ahí, levar formigón ahí arriba, nos permite, además, obter leite en una nevera en unos prados, etc. Un caos total. Bueno, un caos no, otras situaciones. Un caos... Sí, la verdad, un caos. Un caos total. Y nuestros netos verán a magnitud educada. Pues el cielo de lugar, porque estas soluciones, que a lo mejor, pueden ser aceptables en las zonas del mundo, porque tienen otros niveles de tecnología, que tienen cada uno. Claro. No son estas cosas, todas las cosas. Creo que existe una serie de etapas que hay que pasar. La historia es una pregunta. Pero la historia, prácticamente, para un ser humano, no es ninguna otra mitad. Porque, por lo tanto, haya un... El estado se pasa. Y los estados, a los otros, tienen muchos intermedios. Como en su intermedio, ¿no? Se instúa todo. Pues, miembra también. La gente no entiende por qué de las cosas. Yo lo entiendo. O sea, a mí me da guardaranza y yo... Lo cual es una esquina que de bonita, ¿no? O sea, para nada. No sé. A lo mejor es que me clave en un pie, ¿no? ¿Habéis probado a tirar con algo? O sea, siempre lo estáis con la flecha en la mano en el pie de año. Entonces... Claro. Son cuestiones diferentes, pero... Hay que valorarlas en un porcento del contexto. Y entonces están haciendo lo mismo. ¿Qué es un modo? ¿No? Ya no volé por el video. ¿Ya? ¿Qué es, en un sitio donde a lo mejor no llamo? No. Entonces... Hay soluciones intermedias que seguramente habrá que ir formalmente. Yo creo que no es que puede extrapolar lo mejor, porque no es lo mejor. Es una solución. Esto se habla del video. En las sociedades de TAN, con la gran sociedad de TAN, pero... también estamos pasando este descontrol a tu espalda. Estas casas que hemos visto ahí, parece que es una edita de 400 metros por hora. El primer mundo y el segundo mundo y el tercer mundo y el quinto mundo. O sea, parece que es 400 metros por hora. ¿La policámica? No. No. No, no. No. No, no. No. Seguro que no. Bueno, yo tengo una respuesta que no es bien político-económica. Leéndome últimamente algunos textos sobre decrecimiento, una vez que estamos en un mundo en crisis, hay quien estudia la solución de la crisis pensando en que solo se sale de aquí decreciendo, volviendo a un estado crítico de sustentabilidad. Se nos fala que realmente toda esta trocelía de tener una casa más grande, de tener más coches, de tener más sillas, de consumir, no hay más que una estrategia del sistema, del sistema llamado capitalismo inventado en Bretton Woods, que continuamente tienen que estar inventando argumentos para consumir y para producir. Y es un sistema que se basa simplemente en nada. No continuo consumo, comparando, se nos pon un caso muy clásico, comparando una cabina telefónica de aquellas clásicas inglesas de madeira pintadas de vermelho y un teléfono móvil, que en principio facían o mismo trabajo, resulta que a pegada ecológica de una e de otra, el otro dispositivo, por falar solo de la pegada ecológica, en un caso de 14 veces superior, no teléfono celular, que era una cabina telefónica de la CAC, y una telefónica duraba 40 años, se construía con tecnología local. Cuando había que hacer algo, un carpintero de ahí, con un martillo y un agubia y un par de puntas, resolvía algo, o camal de pintura, un palito, un no sé qué. Y aquello duraba 40 años, servía para chamar por teléfono. Un teléfono celular, desde que sale o contra do Congo, hasta que regresa a Guinea, convertido en basura, que es gestionada por chavales, fai un recorrido de un año y medio, y ten una pegada ecológica de 14 veces superior a que la otra. Por no falar de la pegada tecnológica, de servidumbres, de que sirve como ferramenta para que no se espíen, etc. Que estas invenciones, detrás de estas invenciones tan chipirifláuticas, hay unas estrategias, no puedo decir que atroces, pero tóxicas, por lo menos sí. ¿En qué momento tenemos que parar de ser desarrollados? ¿Cuál es el modelo? ¿Canada, Estados Unidos, Guatemala, España, España, Zambique? ¿En la semana?